Y estos son más de 20 divertidos momentos de K-Pop sin contexto que te harán cuestionar tu cordura. Trata de no reírte con el número 5. Desde accidentes hasta bromas hasta lo inexplicable, estos son 25 momentos de tus idols favoritos de K-Pop que te dejarán silbando. Intenta no reírte mientras ves todos estos, que son clásicos en todo el mundo, y necesitas verlos al menos dos veces. 1. El momento nunca ha sido tan perfecto. 2. Recordatorio. Dikey estaba tocando fideos. Udon. 3. Cómo derrotar a RM enviando a Chimmy nacido al aire. 4. Todo es diversión y juegos hasta que Taeyeon rompe un palo de luz. 5. Nada que superar a B haciendo payasadas a su Hyung. 6. Joy es la hermanita, irritante, que simplemente no te dejará en paz. 7. La venganza es un plato que se sirve mejor de inmediato. 8. Recuerda llevar todas tus pertenencias con usted, incluido a Bi. 9. Desde ese día, Taeyeon nunca vio las axilas de la misma manera. 10. Juju y Sinbi no tienen absolutamente ningún escalofrío. 11. Esto parece normal hasta que te das cuenta de que Bunchan está volando sus fideos fritos. 12. Solo mira lentamente hacia otro lado. 13. Dino es demasiado lindo para golpear. 14. Pero, ¿estás en el mismo grupo? 15. En un momento como este, todo lo que puedes decir es que lo siento. 16. J-Hope puede haber sido un poco agresivo aquí. 17. Junio es una representación visual de cuando se agota tu batería social. 18. Presentamos la nueva tendencia de cabello de K-pop. 19. La cara de engaño de Kyu-yun seguida de la cara de satisfacción de So No lo dice todo. 20. Ups. 21. Crisis evitada. 22. Las interacciones incómodas con los idols no existen. 23. Tengan cuidado al manipular objetos afilados. Sun Hai. 24. El sufrimiento de Sin Bi, causado por sus miembros, parece ser un tema común aquí. 25. Esto debe ser un día típico para la vida de TXT. 26. Esta es una reacción de Sun Hai cuando vio a su fanático filmando a otro miembro. 27. Adiós Hoshi. 28. Solo Taehyung come así. 29. No se preocupe, Sun Juan está bien. 30. Sun Hai se sorprendió cuando estos dos asistentes de fanáticos estaban realmente en una relación. 30. Solo Taehyung se sorprendió cuando estos dos asistentes de fanáticos estaban realmente en una relación. 31. No se preocupe, Sun Hai.